Se invita a los presentes ¿Es cuanto, Presidente? ¿De conformidad con los acuerdos de esta sesión? ¿Cierras el sistema electrónico? Con la venia de la Presidencia. Adelante, Diputado. Compañeras y compañeros legisladores, en el ámbito del derecho y más del derecho civil siempre estamos enfrentando hechos y actos jurídicos. Unos y otros generan consecuencias de derecho. Hoy estamos hablando de aquí de un presupuesto jurídico que se da ante la presunción de muerte y la declaración de asuncia. O en términos jurídicos, primeramente, la presunción de ausencia y luego la presunción de muerte. Y esto tiene que ver con el transcurso del tiempo cuando una persona no se encuentra físicamente en el lugar donde tiene el principal asiento de sus negocios. Y ante la imposibilidad de poder llevarlos a cabo, es necesario tomar medidas jurídicas que permitan que sus bienes, que sus deudas y que todas las consecuencias jurídicas que tienen que ver con su persona puedan ser atendidas. Si una persona ha nombrado a un mandatario para poderse hacer cargo de sus asuntos jurídicos, pues este los hará mientras pase el tiempo necesario. Pero cuando una persona desaparece sin que haya alguien que haga cargo de sus asuntos jurídicos, resulta que cae en un estado de indefensión en cuanto al manejo de su patrimonio, de sus deudas y de todas las consecuencias que de ello va a derivar. Por ejemplo, ¿qué pasa con las personas que dependen económicamente de él si no puede hacerse cargo de los créditos que él tenía otorgados o el pago de las deudas que él tenía contraídas? Todas estas cuestiones es lo que con esta iniciativa se trata de regular. Porque hoy los términos para la declaración de ausencia y la presunción de muerte, como están establecidos en el Código Civil Federal, tardan de dos años a seis años en una y otra figura jurídica. Hoy lo que proponemos aquí es que estos términos se vean reducidos a seis meses en el caso de la declaración de ausencia y a dos años en el caso de la declaración de muerte. Con esto poderse hacer expeditas la tramitología jurídica necesaria para poder llevar a cabo todos los actos que hayan que celebrarse y con ello se pueda establecer condiciones jurídicas de certeza y condiciones jurídicas que permitan el adecuado despacho de los asuntos jurídicos de la persona que haya sido declarada ausente o a quien se presuma la muerte de la misma. El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México apoyará esta iniciativa porque la consideramos correcta. Muchas gracias a todos ustedes por su atención, muchas gracias a esta gran legislatura de la cual soy parte y me siento muy orgulloso. Muchas gracias a todos. Gracias, diputado.